Hola amigos, bienvenidos a Castorini y estamos en Force of Nature para continuar donde lo dejamos el último día. Como recordaréis, estábamos haciendo un poco de bronce, carbón, todo esto con la lana también de la oveja, que por cierto tenemos que recoger un poquito más, estábamos dándole bastante de comer y perdonando mucho trigo. He estado haciendo las arpilleras para poder hacerme la armadura, he estado haciendo, bueno, un poquito de material en general, las cadenas y todo eso para los goblins. Ahora deberíamos poder hacer lo de domesticar un goblin y acercarnos un poquito al tema de lo que es la otra piedra, que está muy lejos, pero antes quería hacerme la armadura. Entonces, tengo material aquí y ya debería tenerlo todo. Vamos a coger el cuero que tengo aquí, que por cierto tengo esto lleno de cosas, pero bueno, ahora aquí tenemos muchas, y si no dicen mal los cálculos deberíamos tener suficiente para lo que es el tema del traje. Bueno, aquí tengo un montón de ascuas haciéndose, que haré más en cuanto pueda. He puesto otra carbonera porque es que esta va muy lenta, no me da para producir lo suficiente. Y, espérate. Ah, no tenemos más troncos, vale, voy a coger un par de troncos, porque no me da suficiente material, digamos. Entonces, claro, tardo mucho en coger el carbón, se tarda muchísimo, por culpa de eso, de que se hace tan lentamente que tenemos que esperar casi tanto o más que por el resto de materiales. Entonces, es mejor tener dos carboneras que vayan produciendo carbón mientras vamos de excursión. Tenemos que ir hacia la piedra, así que aún nos queda mucho camino por recorrer. Vale, déjame ver cuántos troncos, 10, con uno de estos tenemos 10 troncos, vale. Voy a coger más, porque cuantos más tenga, más voy a poder dejar haciéndose. Y mientras vamos de viaje, pues está bien que tengamos un montón de troncos ahí metidos. Tampoco quiero arriesgar mucho por el tema del inventario, pero hay que hacerlo, amigos, yo que sé. Ah, sí, yo creo que con esto va a ser suficiente. Ahora enseguida ponemos la carbonera de toda leche y ya lo dejamos listo, vale. Carbonera, a ver cuántos podemos hacer. 50, parece que es el máximo, 50, pero bueno. Tenemos ahí 50, ahí 45. Esto, bueno, quedan 18, pero tenemos bastante en el inventario, así que no me preocupa. Vamos a coger esto y plantar lo que tenemos. Ahí, esto también. Esto por aquí. Y vamos a hacernos el traje. Tenemos, tenemos cuero. Nos hace falta cuerda, me cachis, no había calculado la cuerda. Bueno, vamos a coger de esto que la cuerda se hace rápido. Por suerte se hace muy rápido. Vale, ya tengo toda la cuerda. Vamos a echar un vistazo a ver si con esto será suficiente. Yo creo que sí, vamos a hacernos cuero, pantalones, botas y guantes. De momento, es lo mejor que podemos hacer. Bueno, podríamos hacernos esto y tal, pero es un poco, no sé, armadura 4. Esto nos da 8, o sea, tenemos armadura. Y de frío y eso, de momento, no tenemos nada que ponernos, porque no veo que haya temperaturas por aquí. Así que, de momento, bien. Y el siguiente será las crepas de bronce, que es el siguiente nivel, pero ya pierde bastante material. Así que nada, vamos a hacernos estos para tirar hasta el otro sitio que deberíamos poder. Lo que pasa es que esto tiene pinta de que va a tardar un montón. Así que vamos a dejarlo que se haga, poquito a poco, mientras cogemos estas cositas de por aquí. Tengo aquí mi montón de trastos, mira. Todas estas cosas que las puedo ir tirando por aquí, que total no... No ocupan espacio, así que... O sea, no desaparecen. Puedo dejarlas ahí y ya venir a recogerlas cuando quiera. Las cosas que no voy a usar, ganas de café así, unitarios y todo esto... Pues lo echamos ahí y ya está. Así no me llevo toda esta porquería. Porque es que si no, no me va a entrar nada. Y si nos encontramos algo por el camino, pues... Estaría bien quedárselo. Esto ya está. Vamos a ver que esto está casi tan bien. Cogemos. Seguimos cogiendo material. Tenemos bastante lana, pero... Cuanto más, mejor, ya sabéis. Ahí está. Plantamos eso. Perfecto. Botas listas. Vamos con los pantalones. Y de hecho ya nos vamos a poner las botas aquí maravillosas. Velocidad de movimiento más 10. Vale, vamos a probarlo. Vamos así lentos. Y si las pongo... Bueno, no es mucho más, pero... Sí, algo es. Algo es, algo se nota. Y esto para escapar de los bichos y tal, pues... Nos va a venir bien. Supongo que las otras serán mejores, claro. Las últimas botas, por ejemplo. Botas de velocidad. Más 20 de velocidad de movimiento. Esto va a estar muy guay. Lo que pasa es que, ¿qué nos pide? Lingote de oro, tal. Nivel 12, además. Plumas. Un montón de plumas, eh. Hay que contar con eso para cuando lo podamos hacer. Y las anteriores a estas son... Botas de piel, ¿verdad? Más 5, nada. Estas son flojas. Sí, creo que lo mejor es lo que llevamos ahora mismo. Pues vamos a esperar que se hagan los pantaloncitos. Uy, cogemos esto. Mira, más carbón por aquí. Me gustaría hacerme un arma, pero... El problema del arma... Ahora os lo enseñaré. Uno, ¿verdad? Sí. Es que tenemos que hacer... Mira, esta hace 23 con 78 de velocidad. Y esta tiene 27 con 78, pero supongo que afectará la velocidad. Aquí pone que no. No afecta la velocidad de movimiento. La otra no pone nada, así que imagino que sí. Serían 3 lingotes para esta. Y 4 para esta. Pero claro. Estamos a nivel... 7 juraría. Luego subimos al 8. Y al 8... Tenemos... Eh... La espada... O sea, el hierro este. El hacha de hierro. Tenemos... No, la espada no. La espada va al nivel 9. Pero podríamos hacernos... Estas cosas. Aunque... Sigue siendo menos daño, ¿no? Pero... Al final no la vamos a hacer igual. Y podría hacerme el yelmo de bronce. Sin gastar el bronce en... En el tema este. Que podría ser... Podría ser... Una clave, ¿eh? Hacerse un yelmo de bronce después. En cualquier caso... Nos gustaría hacer más. Porque bronce, ¿qué nos pedía? Lingote de cobre y de estaño. Tenemos 6. Podríamos hacer de cobre también. Pero claro. Esto hasta que se vaya haciendo... Buf. No nos queda nada. Dale caña ahí. Vamos a coger los pantalones. Ahí está. Y por último los guantes. Ahí está. Que se hagan. Y ya podemos guardar la piel sobrante. Que no nos va a hacer falta. Vale. Cogemos esto. Y plantamos. Cogemos el agua. Vamos a guardar el cuero. Que no necesitamos. Porque como digo. Nos sobra. Nos ponemos los pantaloncitos. Aquí. Ahí está. Y esto, pues... No sé. Lo guardaremos o algo. Da 2 de armadura y esto da 8. Porque así las estadísticas... Mira. Reduce mucho el daño, ¿eh? Y para ir a visitar aquello de ahí arriba nos va a venir bien. Vamos a tirarlo aquí en un montón de los trastos. Me haría más... Más cofres. Pero tampoco es muy necesario. Porque si lo tiro ahí y no me va a desaparecer... Pues al final sé dónde está todo el material, ¿no? Ahí he guardado en una esquina. Al lado de los makutos. Eso de los troncos. Vale. Tiremos. No le rompas nada. Carbón aquí. No. Cogemos aquí. Cogemos aquí. Las asco se han terminado. Así que vamos a poner a hacer otras 50, por ejemplo. 99. Venga. Dale, caña. No tenemos prisa. Ahí. Los guantes de cuero listos. Vale. Pues nos cogemos los guantitos. Ahí está. Maravilloso. Guantes. Y ya tenemos un 73% de reducción de daño. Genial. Genial. Pues ahora ya nos podemos ir directamente. No sé si dejar material aquí porque si muero lo voy a perder. Pero tengo que hacer lo del goblin. Que ya vamos a aprovechar. Lo vamos a hacer ahora. Vamos a ir tirando hacia aquí. No sé si coger este portal y luego desviarme. O ir andando. Puedo coger el goblin por aquí. O puedo cogerlo arriba. Vamos a intentar ir por la parte de arriba ya directos. Y nos quitamos esto de en medio. Espérate. Ya que estoy aquí vamos a coger el último tramo de trigo. Plantamos este. Y eso debería estar haciéndose todo. Sí. Puedo hacer algo más de bronce. No. De momento no. Puedo hacer algo de cobre, ¿verdad? Con mineral. No. Con esto. Venga. Pues haz dos. Dos historias de estas. Y venga. Vámonos. Además tenemos comida. Tenemos café. Yo creo que vamos a ir bien. A ver. Intentar avanzar un poco hacia lo que es la roca. Hacia allí. Y poner otro portal. Porque tenemos suficiente material, creo. Lo vamos a ver ahora para hacer otro portal. Sí. Para hacer otro portal. Entonces vamos a ir hacia allá. Hacia allá. Y ya nos lo quitamos de encima también, ¿eh? Dios. Lo que pasa es que yo oigo ruidos y me pongo nervioso. Ahí viene. ¿Puedo atrapar a este? Vamos a probar. A ver, amigo. Total, es una misión que tenemos que hacer, así que... ¡Eh! ¿No puedo atrapar a los goblin? Ah, sí puedo, chaval. ¡Bien! Nivel 4 de más, tío. Sígueme. Me vas a echar un cable. Mira lo que guay. Podría haber cogido los otros que son más duros, pero... Al menos tenemos una misión hecha. Le llevamos al goblin que nos proteja del camino hacia las rocas allá. ¿Me ayudará a pegar? Sí, chaval. Menudo pro. Lo que pasa es que, claro, le zurran igual, ¿eh? Y no es que baje mucha vida. Madre mía, con el gorrino. Madre mía, con el gorrino como pega, tú. Hay que andarse con cuidado, ¿eh? No es ninguna broma. Vale, sigue estando vivo. Eso es importante. Podría capturar más, lo que digo. Pero tampoco sé qué defectivo será. No. Ahí viene. ¡Mátalo! Pegan bien, ¿eh? Pegan bien. Y menos mal... No... Bueno, fírate. Menos mal que tengo armadura, porque si no iba a ser esto un liga. Vale. Tengo que ir más hacia allá. Venga, va. Pues sí que está lejos esto, ¿eh? Además hay un montón de árboles en medio que tengo que romper. No hay espacio para pasar. Ahí tenemos un oso. Hay un montón de bichos por aquí. Hay que tener cuidado, ¿vale? Y por aquí, por la espusura, no veo nada. ¡Uah! ¿Qué árboles son estos, tío? Son matojos. Voy a tener que abrirme paso rompiéndolo, ya verás. Abrir por aquí un pequeño camino. Porque es que si no, no paso, ¿eh? Mmm... Eso no me gusta. Veo esqueletos ahí peligrosos. Espera, vamos a dar un rodeo un segundo. Vamos a visualizar al enemigo, porque esto... ¡Oh, fuck! ¡Ah, qué susto! Viene el goblin ahí y digo yo, madre mía. Ya me persigue y ya me mata. Vale, tenemos otro goblin ahí que puedo capturar. Y otro goblin por ahí que podemos capturar. Lo que pasa es que hay un montón aquí, ¿eh? Debo decir. A ver, si viniera uno solo... A este de aquí, a ver... ¡Señor! ¡Señor goblin! ¡Ayúdenme! Vale, nada. No puedo posear más criaturas con mi nivel, vale. Pues solo podemos llevar a uno. De cada vez. Así que de momento vamos a ir tirando por aquí. Y vemos qué hacemos. Vamos a rodear un poco esto. Que no nos vean. Tendremos que poner el portal por aquí ya, ¿eh? Creo. Porque ahí arriba veo desierto, un bioma nuevo. Y esto se está poniendo como tenebroso. Vale, más 19 grados. Y me baja la vida. No me gusta un pelo esto, ¿eh? ¿Tendremos que rodear? Vamos a probar a rodear un poco. A ver hasta dónde llegamos. ¡Yeah! Poco a poco, ¿eh? Vale, aquí tenemos más. Hasta donde se ponga tenebroso va a ser donde vayamos a ir rodeando. Vale, tenemos más goblin ahí que va a venir ya a dar por saco. Lo que pasa es que me sigue quedando muy lejos esto, ¿eh? Me sigue quedando lejos. Y no sé yo. Al final sí que me va a valer para algo lo del traje. Hablábamos antes que no... Que no era para nada. Pues ahí lo tenemos. ¡No! ¡Ataques a mi bicho! Va, se va, se va. No pasa nada. Vale, vamos a ir comiendo porque es que esto nos va a dejar tocado, ¿eh? Pues parece que no puedo entrar de ninguna manera. Parece que hay ahí solo nieve o hielo o yo que sé que hay por ahí. Pero es imposible. No sé si hay que rodear todo esto o directamente cruzar por ahí. Pero ahí hace un frío que no hay manera de entrar. Así que lo que voy a hacer es poner el portal aquí. Porque estamos bastante lejos de esto. Y merece la pena poner uno por aquí. Me gustaría a lo mejor viajar más por aquí abajo. Pero es que tampoco sé cómo conecta esto. Tendría que pasear por aquí. Como veis hay una música épica aquí y no sé por qué. He visto unos calaveritos por ahí que no me interesaba pelear con ellos. Pero tampoco nada grave. Lo dicho, vamos a poner aquí el portal. Por si acaso. Aquí en esta zona sí se me segura. Y ya le vamos a poner... Bueno, pues que se ponga otro nombre automático que tampoco pasa nada. Que se haga esto y nos volvemos para casa. A ver si el hombre este... Perseus, vale. Tú, hogar. Vámonos. ¡Ey, se viene directo! Perfecto. Pues mira. Te vas a quedar aquí... De vigilante. Goblin. Espera aquí. ¡Yeah! Y vamos a cogernos el carbón de aquí. El carbón de aquí. Ningotes. Vamos a hacer más de bronce. Por supuesto, necesitamos más de bronce. Dale caña. De esto necesitamos un montón. Y vamos a hacer más. Tanto de esto... Como del otro. Porque es que estamos ahora bajo mínimos. 40, 40. Ahí yo creo que... Perfecto. Flipo con la música, eh. O sea... Poca broma. Vale. Tú, tú y tú. Y lana también podría coger. Y creo que por aquí ya está. Vale. La única opción sería hacernos el traje. Lo dicho. Pero... Vamos a tener un problema. Porque... Esto supongo que será por frío, ¿no? Y aquí tenemos... Vamos a ver qué trajes hay. Tenemos el de Beduino. Calentando. Menos 4. ¿Esto qué significa? Vale, vale, vale. Porque luego tenemos este. Que da más 4. Pero... Menos 4 aquí. Más 4 aquí. No entiendo. Supongo que este nos reduce la temperatura. Y este nos la aumenta, ¿no? Nos hace estar más calentitos. Este... Este traje. Pues quizá nos hagamos por lo menos un abrigo o algo de eso. Porque el abrigo tampoco es que tengamos mucho ahí. Aunque... Sí que es cierto. Que aquí, por ejemplo... Tenemos temperatura de comodidad. Ahí se ha ido la musiquita. Tenemos temperatura exterior 25 grados. Y estamos en 20-30. Aprox. Por lo que no entiendo muy bien. Que me ponga allí el frío ese raro. Pero... Vamos a ver. Podemos hacernos esto. Necesitamos 20 de piel. 3 arpilleras. Y... Cuerda. Yo creo que podemos hacerlo. De esto vamos a hacer 3. Ahí. Que se vaya haciendo. Vamos a coger el cuero que tenemos aquí. Que son 20. Y aquí tenemos 5. Nada más. Nos hacen falta 9 más. Que deberíamos cogerlo rápido. En cualquier caso. Y me hacía falta cuerda también. Entonces vamos a dar una vuelta por aquí abajo. De paso que cogemos... Eh... Hierbajos de estos. De palmera. Vamos a... Eh... A dejar que se haga el resto. Y nos hacemos aunque sea el abrigo. A ver si con eso... Sobrevivimos un poco más la temperatura de allí del norte. Que debería ser suficiente. O eso espero. No. Creo que me siguen un montón de bichos. Socorrenme. What the fuck? Me van a tirar la casa. No. Fuera de aquí. Fuera de mi casa. Igual que me tiran el pozo tú. Bueno. Desde aquí puedo matarlos. Poco a poco. Madre de Dios. Mira que locura. Y si duermo... Me están tirando todo el oso. Maldito. ¿Por qué? No. No ha sido buena idea de echar a correr, eh. Como estos detrás. Madre de Dios. ¿Y si duermo? Tío. Maldito oso. Me está rompiendo todo, tío. Vale. Vale. Solo quedas tú. ¡Ayúdame! Goblin. ¡No! Y me mata la puerta de casa Mientras me transporto ¿Será cobarde? Había perdido 81 monedas de cobre Tal, 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 tal Madre mía, tío, madre mía ¿Tú qué, tío? Estaban rompiendo la casa Y no estás ayudando aquí ¿De verdad? ¿Serás cobarde? Que todos los animalicos fuera Mira Todas mis cosas aquí, rotas La madre que me Tío, por favor Me ha roto un montón de cosas, tío Y ahora tengo que llamar a todos estos animalicos otra vez Ay, de verdad Vamos a intentar arreglar esto Porque de verdad Ven aquí, anda Qué desastre Tú también La única que no sale la vaca Porque no puede, básicamente Ah, sí que puede Vaquita Pa' adentro Vamos, animales Y el pollo también Vale, a ver si puedo De cuatro Ahí Vale, ahora Dejad de seguirme Tú también Tú también Y tú también Abrimos aquí Cerramos Vale, vamos a intentar coger esto No puedo coger esto Vale, necesito Hacerme otras historias, tío Porque encima ahora tengo esto lleno Y no me va a caber nada Y necesitamos hacernos ahora casa Y todo esto otra vez, tío Cabaña de ramas Necesito cincuenta hojas, tío Me está azomando el pelo Clavos, ardilla Cuarenta de esto Si es que encima no puedo hacer La mesa de cocina, sí Pero esto, tío No puedo ponerlo aquí Tengo que ponerlo dentro de De una de estas, tío Y me toca la moral Porque ahora no tengo espacio Me ha tirado hasta el pozo, chaval Hasta el pozo me ha tirado Maldito Maldito oso Buah, es que no voy a tener material Para todo esto Ah, pues bueno Hace esto tú Puedo coger ahí No puedo coger nada Pues voy a hacerme Otro cobertizo si puedo, eh Otro cobertizo de estos Puede ir bien Necesito clavos Arcilla Que la vamos a coger ahora Vamos a hacer clavos Yo que sé Por diez, por ejemplo Veinte Treinta clavos No Espérate ¿Cuántos me hacen falta? Eh, ta, 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 ta Te cobertizo Sí, necesito veinte por lo menos Vale, pues nada Hazte eso Veinte Lo que sobren Pues ya me los quedaré Vamos a coger Inventario está lleno Really Hazte dos con eso Porque tampoco tengo nada Y cógete eso Por lo menos para ir quitando Cosas de aquí encima Porque madre mía Carbón también Inventario lleno Por favor Ah, es que necesito Ah, mira No tengo hoguera Tampoco Si es que Vale, bueno Tenemos aquí Vamos a hacer De hecho Mira, vamos a hacer dos Por si tuviera que construir Algo más O para dar luz Todo eso Que se queda ahí Vale El pozo se está haciendo Esto también Tú vas a darle caña A las ascuas Porque tenemos un montón De palos Hazte ascuas Ahí Me quito palos de encima Tío Porque es que voy Hasta arriba del material Vale Clavos Listos Como tenemos los clavos Listos Vamos a cogernos La arcilla Que debería estar Aquí Si no perdí la pala No Vale La pala la ponemos aquí No tengo nada De comer Las que derrubí Pero eso No tengo nada Absolutamente nada De comer Y esto lo podemos dejar aquí Pues venga Para que te quedas Me cojo la cuerda Harina ceniza Aquí no tengo nada ¿Verdad? Nope Vamos a hacernos Comida Vamos a hacernos la carne Que tenemos bastante Cuatro Venga No es mucho Pero es lo que hay Nah Covertiza lo voy a hacer Por el tema de la puerta Y el tamaño es más o menos igual Así que Vamos a hacernos lo mismo Lo que estaba aquí puesto Cogemos esto de aquí Y nos vamos a poner Esto Que así no gastamos clavo Ni historias Tú bicho Tendréis que sacarte Y bueno Lo pegamos aquí Que tampoco pasa nada Ahí Nos quitamos esto Y volvemos a plantar Va a tener que hacer cerco Solo por el tema De los animalicos Tío Porque menuda paliza Me ha dado ahora En un momento Vale Tenemos aquí Martí Vale Todo esto tenemos que poner En las mesas Y para las mesas Vamos a necesitar Vamos a ver Mesa de trabajo Tablas Y mesa de Sastre Clavos Que ya tenemos Vamos a hacer un par de tablas más Porque ahora mismo Es lo único que podemos hacer No sé Hazte 15 Por ejemplo A ver si acaba esto Y esto ya debería estar Una más Venga Vale Covertizo Listo Vamos ahora entonces Con las mesas Que nos hacían falta Construcciones Mesa Desastre Lo mismo Atrás de todo Y ahora nos vamos Con la otra mesa De trabajo No Nos hacen falta Tres tablas más Tres tablas más A ver Por tres Vaya Necesitamos un tronco Por un tronco Que hemos rompido antes Vale Pues talamos aquí Un árbol rápidamente Bueno Pues parece que los bichos Nos siguen desde lejísimos Así que Ojo con eso No lleva así Ningún trencito De De enemigos Porque nos han seguido Desde aquí Y por culpa de eso Nos han llevado aquí Lo que no estaba escrito Menos mal Que he podido matar A un montón de ellos Desde aquí dentro Tú sal de mi casa Mongolita Que nadie te dio permiso Para entrar ahí Vale Vamos a coger la carne La vamos a poner aquí Que debería hacer más comida Pero Eh El qué El pan Es que necesitamos un montón De cosas para el pan Así Prefiero la fruta Que cojo por ahí Así os lo digo Déjame coger esto Y nos ponemos La mesa de construcción Otra vez ahí Mesa de trabajo Ahí Venga Que se quede lista Aquí creo que vamos a cambiar Un poco ahora Dejarse de tanto trigo Y vamos a poner Semillas de fresa Un rato Por esto de hacer comida Porque es que si no No avanzamos Ahí Fresa Y fresa Bien La mesa de sastre Ya está Vamos a ver Para la chaqueta Nos hacía falta Espérate Eh Tenemos que poner Tijeras aquí Y la aguja también Y para la chaqueta Nos hacía falta Nada Pues venga Dale caña Hacemos la chaqueta Pero ya Pero ya De hecho Nos vamos a quitar La que habíamos puesta ahora Porque como nos va a hacer falta Pues no me vale para nada Eh Totototototot Fuera Adiós capa Y podemos coger El lingote de bronce Aquí no tenemos más Estaño Así que vamos a hacer Estaño Vamos a hacer ¿Cuántas? Tres Pues venga Dale caña Y tú ¿Cuántas puedes hacer? Nada Diez Necesitamos un par de troncos más Pero de momento tenemos Suficiente creo Ahí Un poquito de espacio Nunca viene mal Ahí Esto ahí La mesa ya la tenemos también Así que nos vamos a quitar Esto del inventario Tocototot Tocotot Y tocototot Y otra cosa menos Que molestar Eh Puedo hacer ceniza La que quiera Mortero No tenemos ahí Para hacer mortero O sea Tengo que coger el mortero Del otro lado Y el resto Nada de nada ¿No? Vale Pues que nos queda en misión Ir a por la piedra de poder Pero ya sabéis Que la piedra de poder Está aquí Y a partir de aquí Hay hielo Entonces Todo esto supongo Que se haga frío Y además que por aquí Nos dan unas leches De cuidado Necesitaría otro portal Para más o menos Por esta parte Hemos avanzado por aquí Un lente Y lente Tendré que coger Tendré que coger material Para hacer otro portal E intentar Llegar más lejos Todavía Necesitamos nada Ceniza Y arena Ceniza juraría Que teníamos guardado aquí ¿Verdad? Eh O sea que Total Tengo que andar a quitarlo Porque no me entra aquí Así que venga Ponemos aquí Y vamos a hacer La ceniza Toda la que pueda No sé si hubiera algo más Los colmillos Pero ahí se quedan Y vamos a ponernos El abrigo de piel Ahí está Cogemos el abrigo Y lo dicho Nos da Armadura Y más 6 de calentando Vamos a ver las estadísticas 20, 30 Y tenemos 25 exterior Y si la pongo 14, 30 Vale Bueno y aparecemos un hombre Un hombre de verdad Y aparecemos otra cosa Y tenemos nuestro goblin allí Vamos a hacer una visita rápida Al otro lado A ver si ahora nos sigue poniéndolo Del frío Perseus Y Vale está aquí Lo que pasa es que tenemos bichos Pero bueno no pasa nada Es una prueba solo Bueno tenemos un montón de bichos Por aquí Vamos a abrir un hueco por aquí Aunque sea el momento Si solo es para probar el frío Qué bonito Jersey que te has hecho eh amigo No digo nada Vale De momento no hace frío En esta zona Pero no tardaremos mucho De paso cogemos un par de troncos Que no vienen mal Ahí A ver Tenemos frío aquí Hay que talar más ¿Verdad? Vale Aquí seguimos teniendo frío Lo que pasa es que estamos a más 13 Y mira que bichos hay abajo ¿Vosotros creéis que mato eso yo? Ni de lejos eh Además seguimos en 10 No Estoy muerto Madre mía No por ahí no No Apártate La muerte Me persigue la muerte Corre Me persigue la muerte Tenemos que ir al portal Corre 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 Vale un goblin Un goblin No no Un esqueleto A casa A casa A casa A casa A casa A casa Corre Corre What Uff Vale Sigue haciendo frío allí eh Creo Lo que pasa es que parece que lo aguantamos mejor Pero Ni por asomo todavía Para aguantar eso Yo creo que tenemos que ir con mucho más eh Mucho más equipo Habrá que hacerse el gorrete Y alguna cosa más Que podemos hacernos Eh Vamos a ver Sombrero Habrá que hacerse el gorrete Lo dicho Que no podemos hacer el arpillero ahora Vamos a hacer dos Por ejemplo Eh El gorrete Y luego que Guantes a lo mejor Y algo de esto Más cuatro Esa base de probar Pero No me queda otro remedio Que hacerme el Parte del equipo Porque si no No nos vamos a dar hecho Pero bueno Eso lo dejaremos para el próximo día Hoy hemos hecho Eh El tema de la armadura Tenemos armadura nueva Que Bueno Nos sirve de bastante Aunque nos siguen dando paliza Necesitamos armas O alguna cosa más Y también El tema de lo De la misión De De capturar El goblin Que lo tenemos ahí Habrá que llevárselo el próximo día Para que nos defienda un poco Por aquí arriba Porque es que si no Nos van a dar la de pulpo Igual nos vamos aquí Y bajamos a esta zona A ver que hay por ahí Intentar Ver el límite de esto Mientras cogemos material Porque es que si no No podemos hacer nada Y nada más Lo dejaremos por aquí El próximo día Seguiremos avanzando un poquito Y como siempre Si os ha gustado el vídeo Dejadme un like Suscribíos al canal Para más vídeos como este Y nos vemos en el siguiente Un saludo de micros Gracias Chao Chao